Devocional Charles Spurgeon 16 de diciembre. Josué 17-18. Porque tú arrojarás al cananeo, aunque tenga carros cerrados y aunque sea fuerte. Tener la certeza de la victoria es un gran estímulo que nos da valor, pues entonces el hombre sale confiado a la guerra, y se aventura en lugares a los que de otra manera habría estado temeroso de ir. Nuestra guerra es contra el mal que está dentro de nosotros y a nuestro alrededor, y hemos de estar persuadidos de que somos capaces de obtener la victoria y de que lo haremos en el nombre del Señor Jesús. No estamos cabalgando para caernos, sino para triunfar, y triunfaremos. Dios en su omnipotencia ejerce su gracia para el derrocamiento del mal en toda forma. De aquí, la certeza del triunfo. Ciertos de nuestros pecados se encuentran carros cerrados en nuestra constitución, en nuestros hábitos anteriores, en nuestras compañías y en nuestras ocupaciones. Sin embargo, hemos de vencerlos. Son muy fuertes, y en referencia a ellos nosotros somos muy débiles. No obstante, en el nombre de Dios hemos de vencerlos, y lo haremos. Si un pecado tiene dominio sobre nosotros, entonces no somos los hombres libres del Señor. El hombre que está sujeto por una sola cadena es todavía un cautivo. No hay tal cosa como ir al cielo si un pecado gobierna en nuestro interior, pues de los santos se dice, El pecado no se enseñoreará de vosotros. Arriba entonces, maten a todo cananeo, hagan añicos todo carro errado. El Dios de los ejércitos está con nosotros. ¿Y quién resistirá su poder que destruya el pecado? Traducción por Alan Román Que el Señor les bendiga.